¡Suscríbete al canal! En su versión 1.0 y la verdad que es una locura, así que bienvenidos a Astrea, ¿vale? Sig Sight Oracles, se me escucha, estoy grabando, tengo audio, sí, perfecto Es un roguelite deck builder, ¿vale? ¿Qué significa esto? Un Slidespire Así que vamos a hacer una partida ya, sin mucha dilación, ¿qué es todo esto? Ah, personajes, puede ser, Celari, un juego de una partida con Mooney para desbloquear a Celari Vale, son diferentes personajes, tú eres Mooney, ¿no? La discípula astral Creo que juegas con dados, me parece, ¿vale? Las acciones que tú haces o las cartas que juegas Creo que dependen de tus tiradas o algo así Mooney, la discípula astral, complejidad 1 Académica, Grimónio Noctuánico Mooney proviene de un linaje de eruditos y siempre ha buscado conocimiento perdido en su sistema solar Su astralium se ha transmitido generación en generación como una religión familiar Con su sabiduría es capaz de mejorar dados y convertir la adversidad en una ventaja Exactamente, en dados, me sonaba mucho lo de los dados, ¿eh? Recuerdo que la demo me encantó, tío Por astría, ¿qué debo hacer? ¿Qué ocurre? Mi querida amiga ha quedado corrompida, no puedo hacer nada, no puedo salvarla Alto, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Nadie viene a este planeta condenado Me llamo Mooney, este Grimónio me ha convocado a Aquarius Las voces me recuerdan mucho a... a... lo diré, ¿segudo? Digo que las voces me recuerdan mucho a... a Ori Por cierto, va un poquito lagueadillo, al menos a mí me van el OBS Espero que el vídeo final vaya bien A ver, he puesto 60 FPS Creo que va bien Me llamo Mooney, este vale ¿Grimónio? Momento, es uno de los astralium de los oracudos de seis caras Si tienes este Grimónio, eso quiere decir que eres uno de los nuevos oráculos Y puedes salvarla, ¿qué viene? ¿Qué? ¿Un oráculo? Ay, querida amiga, ¿cómo he podido dejar que te pase esto? Debemos purificarla rápidamente, antes de que se vuelva más fuerte Para purificarla tendrás que aprender un par de cosas Pero antes robemos dados Vale, este es el tutorial, ¿no? Fase de robo Esta es tu mano de dados Tienes que usar esos dados para purificar a tus enemigos y que vuelvan a la normalidad Los enemigos también te irán dados Pero tienen los mismos datos en cada turno Después de que hayas jugado todas tus acciones Los enemigos activarán la acción que haya... Vale Ay, perdón Vale, las acciones son purificar o corrupción, ¿no? La purificar reduce la corrupción Eso significa que le daño a los enemigos y te curará Y corromper es lo contrario, aumenta la corrupción Eso significa que cura a los enemigos y te hace daño a ti Ten en cuenta que las acciones de corrupción tienen un contorno rojo Las acciones con un contorno rojo se consideran... Esto es complicado, ¿vale? Pero bueno Medio de corrupción Hay que purificarlo y llegarlo a cero, ¿no? Yo también tengo un medidor de corrupción Empiezo totalmente lleno Y si el medidor de corrupción se llena por completo de corrupción Perderás un corazón Si pierdes todos los corazones te corromperás y perderás la partida ¿Vale? Inflige 3 de purificación a cualquier objetivo Vale, él me va a hacer 2 a mí Entonces, ¿haces así? 3 También me puede hacer daño a mí, ¿no? Y se queda 1 Y esto le cura Para que hay que recurarle ¿Qué pasa? ¿Tú quieres jugar todos los dados obligatoriamente? Vale Aquí hay derecho que estoy dado para ver todas sus caras Ah, es un dado especial cuyas caras pueden cambiar, ¿no? Claro, los dados tienen diferentes caras con diferentes valores 2 de purificación a todos los objetivos 3 de purificación a cualquier objetivo 2 de purificación a ti O sea, si hago así Me curo 2 yo y le hago 2 a él Me puedo curar y matarle ya, ¿no? Demasiado tarde Estás restando tu purificación Se está volviendo más fuerte Hostias Todos los enemigos tienen medio de sobrecorrupción Cuando reciben corrupción se curan Pero su sobrecorrupción también aumenta Cuando medio de sobrecorrupción un enemigo se llena por completo Queda sobrecorrompido y activa la acción vinculada inmediatamente Creo que tendrás que usar todo el poder de tu extrarium para purificarla Ok Virtudes vinculadas a tu... Ah, vale Claro, si me bajo la vida puedo activar estos hechizos de aquí ¿Ves? Cuando pasa por la virtud O sea, cuando la corrupción baja O sube, mejor dicho Y pasa por una virtud Te activa Vale Se puede activar varias veces por turno Purifica a mi querida amiga oracular Es nuestra única esperanza Vale Habrá escudos y cositas así, ¿no? Esto es... Influye dos de corrupción a sí misma A cualquier objetivo A cualquier objetivo A cualquier objetivo Te hace corrupción a ti O sea, ¿esto qué es? Repite la tirada de estas dos dadas a cualquier objetivo O sea, si yo me hago esto Esto se activa Y ahora sí, por ejemplo Y la repito, ¿no? Espera un momento ¿Qué coño es esto? Repite la tirada de hasta dos dados de cualquier... Ah, vale, ok O sea, ¿puedo hacer así? Así, ¿no? Vale ¿Pero por qué tengo que jugar esto obligatoriamente? Todas las acciones obligatorias deben jugarse Hostias Influye cuatro de purificación a un enemigo Y esto es... Roba a un dado Bien, esto me purifica a mí, ¿no? Está mal Vale, se ha subido la corrupción O la sobrecorrupción Hostia, vaya basura de dados Me cago en la puta Esta virtud es diferente Se activa automáticamente al comienzo de tu turno Y puede jugarse solo una vez por turno ¿Y esto qué es? Convierte un dado de tu mano hasta el final del turno de los enemigos ¿Cómo? Un dado de tu mano hasta el final del turno de los enemigos Cambia un dado con cualquier tipo de corrupción O nada Que sienta de purificación del mismo tipo Ok Vale, entonces puedo hacer esto Pim, pam ¿En serio? Sobrecorrompido Me pega tres Cuatro Robundado Me puedo curar, ¿no? Vale, voy entendiendo Es complicado, ¿eh? Tiene su rollito ¿Y esto qué es? Ah, mi destino de escárdeno Hostia, que estoy perdiendo ya una vida, ¿eh? Es que sos un boss, joder Tres de corrupción a ti mismo Una corrupción a todos los objetivos Vale, pues Me curo, supongo Le reviento Robamos un dado Uno azul De uno, en serio ¿Esto qué es? Ah, vale De puta madre Pim, pim Y pim Se lo tira a ese mismo Y se pone sobrecorrupción No acabo de entender este Repite la tirada De hasta dos dados De cualquier objetivo Ah Vale Hago así Para sacar un valor distinto Vale Es para sacar un valor diferente Joder Vale, estás muerto ya Salva a Meisa La anticuaria Por astrea Qué miedo de pasado Pero lo lograste Ha vuelto Me he corrompido otra vez No necesitaba tu ayuda Seguro que habría podido purificarme Eso así, claro Estás condenada Exagerada ¿Cuántas veces me he corrompido? He perdido la cuenta Pero aquí estoy vivita Y sin corromper Que sí Que eres muy pro A ver Te salgo tú misma El origen de toda la corrupción Vale El alba carmesí Ok Que Astrea te bendiga Vale Un poquito de lore No pasa nada Y ahora creo que se abre La progresión Exacto Vale Ahora vemos el camino Que podemos seguir 50 esquilas estelares ¿Esto qué es? Un combate Ah, vale Vale, ok Combate Hostias Oye Tres a mí Dos a mí Al jugador Y tres mantos de sombras Bloquea purificación Oye, pero bueno Repite la tirada Hasta dos dados De cualquier objetivo Otro tres Qué mala suerte, ¿no? Tres a cualquier objetivo Vale, puedo jugar este Y te puedo focusear A ti a muerte, ¿no? Es que te voy a focusear A ti a muerte Me pegan de tres Me pegan de... Vale Y el manto de sombra Que no puedo purificarme Uh, todo bueno, ¿no? Aplico un escudo de luz A cualquier objetivo Aplico una purificación En el mismo objetivo Vale, hago así Y le pongo un escudo de luz Bloquea una de corrupción Hasta el comienzo Del siguiente turno Vale, muerto Y... No puedo curarme a mí mismo No puedo curarme a mí mismo Hostia, pues me van a joder Uf, qué rico, papá Gracias Eh... Ya está, ¿no? Pega de dos Mantos de sombra Me cago en tus muertos Vale Eh... Te meto de cuatro ¿Te puedo matar ya? Un dado de cualquier objetivo Hasta el final del turno De los enemigos Desarrolla ¿Qué es eso de desarrolla? Qué mala suerte, cabrón No le puedo matar, ¿no? Repite la tirada Dos veces En cualquier objetivo Vale, me gustaría Es que me gustaría Subir el valor de esto Dos de uno A ver Uno y uno Es que qué mala suerte tengo, coño Me voy a pegar de dos Pues yo debería curarme, ¿no? Un poquito ¿Esto qué coño era? Desarrolla un dado ¡Hostias! ¡Qué roto! O sea, desarrolla es Lo sube de nivel Gana tu primer combate 50 kirlas Y dos dados Purificación Tiene un montón de valores Me gusta esto, ¿eh? Once y doce Pero claro, luego tienes cuatro dados ¡Hostias! Once y doce Es una barbaridad Este es la polla también Pero creo que el más seguro Es este, ¿no? Purificación Purificación Plus Y purificación Plus Plus Este es muy bueno Pero este es como el más seguro, ¿no? Voy a llevarme este Full cagado Y ahora Conversión Símbolo crepuscular Dos símbolos crepusculares Manipulación Plus Plus Omitir No me gustan Esos dados Que me estás ofreciendo Es kirlas Otro combate Está guapo el juego, ¿eh? Está que te cagas Con el tema de los dados Eh... Vale, cuatro ¿Y esto qué es? Al final de su turno Aplica uno de perdición A esta criatura Aumenta el valor de corrupción De los dados Vale Pues me va a pegar de tres, ¿no? Influir tres cursos En cualquier objetivo Pim pam Convierte un dado De tu mano Hasta el final del turno De los enemigos O sea, convierte mi dado En uno de los del enemigo ¿Y eso no es pocho, tío? ¿Qué pasa si hago así? Vale, no hay ningún tipo De sobrepurificación Debería haberla, ¿no? Agonía Hostia, le ha subido el daño Cabrón Vale, tenemos un tres aquí Me meto con esto Tres de corrupción Cualquier objetivo Eso para mí Esto para ti Brutal esto, ¿eh? Porque me ha pegado uno Y no cuatro Hostia, el de cuatro a él Son muertos ¿Esto qué es? Influir una purificación A todos los enemigos Vale Aplico un escudo de luz A cualquier objetivo Pues a mí Bloqueo una corrupción Y esto para ti Espérate, ¿esto qué es? Aplico el escudo de luz A cualquier objetivo Entonces, vale Me lo podría poner a mí, ¿no? Realmente Se lo pongo a él Bloquea perdición O sea, que no puede ponerse perdición ¿No? Vale Vale, te puedo reventar ya Hostia, que malos dados Tú Bueno, podemos hacer así Y creo que ya ganamos, ¿no? Hay que evitar perder corazones, ¿eh? A toda costa Investigación Obtén dos de investigación Aumenta la eficiencia Desarrollo Hacer daño Investigación Aumenta un dado Cualquier tipo De valor de 1 A valor 6 Hostia, duro, ¿eh? ¿Nos llevamos este dado? Para probarlo Sí, ¿no? Eterno Elige un dado de tu mano Con una acción no obligatoria Para que no se descarga Al final de tu turno Si lo haces, influye Tres de purificación a ti mismo Hay que aprender más sobre todo eso, ¿eh? ¿Esto qué coño es? Tienda de centinelas Más para la derecha, ¿no? Destruir dado Voy a destruir este Este loco es una mierda, ¿no? Este es una basura ¡Ah, no! Este es el del desarrollo ¡Cállate! Este es bueno Limpieza estelar Voy a quitar este Vale, esto es forja Gasta esquirlas Para mejorar tu reserva de dados Aquí puedes forjar Destruir o duplicar Coste mínimo 50 ¿Y esto? Gasta esquirlas Adquiere centinelas nuevas O mejor las que tienes Sentinelas Que son sentinelas Bueno, iremos a este ¡Hola! Es lo que puedo hacer Con tus esquirlas estelares Duplicación Destrucción O cambio Duplica un dado Que no sea épico En tu reserva de dados Destruir un dado Cambiarlo ¿Y esto? Manipulación O sea, esto puedo inyectarlo A un dado Los tres siguientes datos Que juegas Se devuelven a tu reserva De robo En lugar de ser descartados Elige un dado De tu reserva de robo Para robar y tirarlo Si tu reserva de robo Está vacía Se mezclan los dados Vale, en el descarte Y tal Inflirte de purificación A ti No me convence nada ¿No? Destruir un dado De tu reserva No me convence nada Pero lo de la forja Tío Cambiarte un dado De cualquier objetivo Hasta el final del turno De los enemigos No me convence nada De lo que me está ofreciendo Pensé que podía subir de nivel Mis dados Combate difícil Un reto más complicado 100 esquirlas estelares Un cofre y una bendición 50 esquirlas estelares Y un cofre No, vamos a hacer El combate difícil Piel gruesa Espina Despertar lúgubre ¿Qué cojones? Piel gruesa Reduce la purificación Recibida en uno Al recibir purificación De otros La fuente de la purificación Recibe una corrupción Vale Aplica 3 perdiciones A este enemigo En 3 turnos Hostia, duro esto O sea, si hago así Me mete corrupción a mí Claro, es un daño de espinas ¿No? Y todo Ay, me reducen uno Toda la purificación O sea, si le pego de 3 Se quedan 2 Vale Robas un dado Obtienes uno de investigación Infirmar la purificación De todos los objetivos Hostia, que duro esto Hostia, los ataques de 1 No le hacen nada Claro Se reduce en 1 Esto es un puto élite Menos un despertar lúgubre Quítame esto Podemos volver a tirar Por ejemplo, este A ver si me sale un valor mejor Bien, ¿no? ¿Esto qué coño era? Repetición de tirada Ah, volver a tirar los números Claro Vale, he quitado 10 de vida Me pega 2 Le voy a pegar de 4 Hostia, es duro este combate Toma 1, bobo Otra investigación Joder, que malas tiradas Desarrollar un dado De cualquier objetivo Uh, espérate Vamos a desarrollar Supongo que Este, supongo Siete, cabrón Vale, chúpate esa Vale, esto es para curarme a mí, ¿no? Bien Esto es para curarme a mí también Y esto para Ganar un puntito de estos Y esto para ti también ¿Qué hace el despertar lúgubre? Ah, gana 3 Hostias Hostia Lo que me pega ahora Mamá Vale Eh Uff, duro, tío No, no, no No voy a repetir tiradas Voy a hacer esto Hacer esto Hacer esto Curarme entero Me va a pegar de 6 No le puedo pegar a él, ¿eh? Es que si le pego a él Me va a pegar ahora de 6 Hostias, es durísimo esto Bueno, tengo dos escudos Ah, se lo ha pegado a sí mismo Qué cabrón Para cargarse un daño más Eh, se está saliendo un poquito de madre esto Desarrollas un dado Te voy a meter de 8 ¿Esto qué es? Repite la... Si le pites la tirada Al menos un dado Influye dos de purificación No Me va a pegar de 6 Y ya no tengo escudo Tengo que jugar esto para mí Que si no Me baja entero Habría perdido un corazón Vale, vamos a cambiar esta mierda Y me la meto por el culo 5 No le puedo matar de ninguna manera Un 1, tío ¿Qué más tienes? Buah Ahí podemos repetir tirada de este ¿Y tú? No Tienes que haber dado más Es que me va a pegar... Bueno, tengo un escudo Me tengo que curar entero, ¿eh? Vale No puedo tirarle esto Vale Ah, me he dejado uno, ¿no? Me he dejado uno Si me curo Le pego con esto Y otro dado Vale Puedo curarme con esto Meterle con esto Está dos de vida, ¿eh? Podemos cambiar este dado Curarnos Y matarle Lo hemos jugado muy clean Recibir todo Símbolo crepuscular ¿Qué cojones es esto? El símbolo crepuscular Las criaturas con símbolo crepuscular Reciben aquí de purificación Siempre que un dado Sufre conversión Eso es bueno, ¿eh? ¿Otro dado más? Meditación ¿Qué es la meditación? Dos de purificación a ti mismo Y robar y robar Nada, paso ¿Y esto qué es? Desarrollo Dos de purificación a un enemigo Dos de purificación a un inserior Por cada precio que tengas Nada Una bendición Vale, ¿qué es esto? Marca páginas notables Siempre que un dado enemigo Sufre conversión Ese enemigo recibe Doce de purificación ¿Cómo? Pero, ¿cómo convierto A un dado enemigo? Cambio un dado Con cualquier tipo de acción De corrupción O una acción de purificación Del mismo tipo ¿Es con mi habilidad? No creo, ¿no? Cada ocho dado inicial Que juegues Inflice daño Por purificación A todos los objetivos Este contador Se conserva en el combate Dios Cada ocho dado equilibrado Que juegues Roba un dado seguro O un dado arriesgado Este contador Voy a llevar este, creo, ¿eh? Cada ocho dados iniciales Ok, dijimos que íbamos A ir aquí, ¿no? Destruye un dado De tu reserva de dados Vale ¿Puedo romper alguna shit Que tenga por aquí Que no me gusta? ¿Esto, por ejemplo? No, esto es desarrollar Eso no puedo romperlo Este dado no es malo Este es bueno también Investigación Limpieza Porque también está miedo Y vamos a ir aquí, ¿vale? Los sentinelas Que no sé lo que es Vale, ¿qué es esto? Sentinelas Son ayudantes Que tienen su propio dado Y su propio medidor De corrupción Son independientes de ti Por lo que su dado No se considera parte De tu mano Y los efectos Que solo te afectan A ti No afectan a los sentinelas Puedes tener hasta dos sentinelas Qué guapo Si su medidor de corrupción Se llena por completo De corrupción Se rompen Y solo se repararán Al final del combate Voy a seguir demostrados Para ver su... A ver Una mano grande Para problemas grandes Las acciones de corrupción Y purificación De cualquier tipo En sus dados Cambian sus valores O número de aleatoria Entre 1 y 6 Al comienzo de su turno Un enemigo aleatorio Recibe dos de purificación Vale, me compro ese Adquiero un sentinela Y puedo comprar otro Mejorarlo No tengo suficiente Para mejorarlo Hostia Tengo dos pokémons A mi lado ¿Esto qué es? Aquí puedes rezar Para que Astelia te ayude Recupere un corazón Sacrifico un corazón A cambio de un favor Y obtienes que ir Las estelares A ver Hostia Sacrificamos un corazón A cambio de una bendición Igual ha sido muy greedy Esto, ¿no? Al comienzo de cada combate Aplica 3 de salvaguarda A todos los enemigos Al comienzo de tu turno Aplica X de escudo de luz A esta criatura Luego revés de salvaguarda Uh, muy bueno esto, ¿eh? Para evitar que ganen Corrupción En la primera fase De robo de cada combate Al robar tu mano inicial Los dados arriesgados Se roban primero Si tienes 30 dados En tu reserva de dados Aumenta la purificación Recibida por los enemigos En 1 y por cada 5 dados Va a llevar esto Va a llevar esto, supongo Vale, y viene boss ahora, ¿eh? Primer boss Combate de jefe Ay, no leí que ponía Qué bobo soy Comienza combate 5 niebla 5 niebla impía Y potenciación Vale Toma Vale Al final de su turno Aplica 5 de manto de sombra A esta criatura Luego reduce niebla Impía en 1 Bloquea X de purificación Hasta el final de tu turno Hostia, qué putada Un momento Roba siempre un segundo dado No entiendo esto Al final de su turno Aplica 5 de manto de sombra A esta criatura Luego reduce niebla Impía en 1 Ah, vale Cada turno va a bloquear 5 Luego 4 Luego 3 Luego 2 Luego 1 Hasta que ya no bloquee más Me da C2 de corrupción a mí Aplica niebla impía a ti Hostia Qué horror de bicho, ¿no? Este boss es muy complicado Si hago así No le hago daño Ah, sí, sí que le hago daño Pero entonces Ah, es que Aún no tiene el manto Aún no tiene el manto Ay, nunca utilizo esto, tío A ver esto ¿Puedo? Espera un momento ¿Por qué no puedo jugar esto? Ah, dados de mi mano Hostia, aquí en el manto yo soy de corrupción Qué fumada Qué mala suerte, ¿no? Tengo que ponérselo a él Me lo he cargado Es que aquí ¿A quién le tiro 6 de corrupción? ¿Me lo tiro a mí? Aplicados de escudo a todos los enemigos ¿Cómo acató a todos los enemigos? Ah, bueno, está bien, ¿no? Vale, robo a un dado Una investigación Desarrollo un dado Aplicando símbolos de crepusculares Las criaturas con símbolos de crepusculares Reciben que un dado Sufre conversión Entonces, si yo hago esto Es risquio esto, ¿no? Bloqueado Bloqueado con esto Hostia, me está costando entender mucho, tío Tiene que haber jugado esto, ¿no? Me está costando entender muchas cosas, tío Vale, si yo hago esto Bloqueado ¿Esto qué es? Una purificación a cualquier objetivo Vale, curate tú, supongo Cúrate un poco más Me va a meter 3 Vale, va a curarme, supongo ¿He pegado a 6? ¿Cómo que le he hecho 6? ¿Me va a pegar de 6? ¿3? ¿3 más? Ah, no, 2 más Hostia, qué duro, tú Bloqueado Vale, se está reduciendo mucho la niebla impía, ¿no? Cada vez le hago más daño Cada vez bloquea menos Ya no tiene niebla impía Joder, me ha costado entender este boss, eh Me va a hacer 1 de daño Me va a hacer 4 de daño Vale, ¿esto qué era? Escudo a todos los enemigos Bueno Vale, yo tengo que curarme, eh Como sea ¿Esto qué era? Siempre lo queremos curar Yo me tengo que curar Vale Tío, nunca juego esto, eh Nunca juego este dado Uno a todos Incluso a él Y tres a mí Cada vez tiene menos niebla, ¿no? Vamos a convertir esto El come daño Por eso, ¿no? Por el símbolo que es muscular, creo Dos a todos Vale, pongo un escudo de luz Que me hace falta Y... Cúrate Bloqueado Claro La niebla Hijo de puta Eres, loco Me la juego, eh Vale, y tan mal Vale, te pego de 1, supongo Más que sea Vale Es que tengo 4 de niebla O sea Eso me va a mitigar 4 de purificación, ¿no? Bloqueado Dos desarrollos Ah, no, dos investigaciones Entonces Esto me va a comer Los 4 de purificación Que voy a meterme ahora Hostia, que duro, tío Eh... Me la juego, ¿vale? A ver, salen valores mejores Dos Dos y uno Pues... ¿Esto qué es, por cierto? ¿Esto es a todos? A ti y a ti Vale, pues Méteme eso, mi anda Y esto aquí Y seguimos jugando Aún ha muerto, eh El totem Vale, esto desaparece Ya La niebla limpia Ya está Se acabó la niebla limpia Ya no tiene más niebla Estos 3 a mí Y esto es 1 a todos 11 Sí Brutal Simulo que el muscular Ganamos ¡Toma! La derrota de enemigo Bestia ardiente Y sin sufrir corazones de daño, eh Y se recupera mi coleguita Hostia, hay cosas que todavía no entiendo Pero esto es cuestión de jugar, eh O sea, porque el dado ha llegado hasta... Ah, porque tenía muchos puntos de investigación Y al investigar ha sumado... O sea, ha llegado a 6 Más todos los puntos de investigación que tenía Por eso el dado se puso a 11 Un centinela nuevo Brillante raya de esperanza para todos Esfera Amilar Al comienzo de su turno Un enemigo aleatorio recibe 3 de purificación Joder Me gusta este Eh... Voy a quitar a este, eh No me ha gustado mucho la roca esa Porque tenía todo cosas malas No sé por qué Dado épico Corriente ascendente nocturna Plus, plus, plus Infría 2 de purificación enemigo Infría 4 de purificación adicional Por cada perdición que tengas Por cada perdición que tenga ¿Esto qué es? Aplica una discernidad a cualquier objetivo Aumenta la purificación recibida en X Dios ¿Y esto qué es? Obtén 2 de perdición Recupera tus virtudes A ver, la virtud no sé muy bien qué es Me gusta este, ¿no? Bendición de agujero negro Esto es nuevo, eh Roba un dado más por turno Al comienzo de cada combate Obtén 2 de aturdimiento Ah, esto es una bendición Que sea, te da algo bueno Pero también algo malo Como una... Reliquia maldita Roba un dado más por turno Al comienzo de cada combate Te aplica 4 de niebla impía Al comienzo de cada combate Roba un dado más Al comienzo de cada combate Aplica 1 de descomposición Un enemigo aleatorio Al comienzo de turno Aumenta su supercorrupción en X Hostia, esto es una putada En verdad No puedes repetir tiradas de dados Durante X turno Venga, este es el mejor yo creo O sea, ahora robo un dado más Por lo cual tengo una acción más Por turno Es como si tuviese un mana más En el E3 de Spire Ruinas de Astrópolis Capítulo 2 Gente, es un grandísimo juego ¿Vale? Voy a dejarlo por aquí Me ha encantado Menú principal Se perdió todo el progreso ¿Y cómo guardas la partida? A ver, yo supongo que está guardado A ver Continuadlo, ¿no? Ajá, vale Me ha parecido un juegarral Chicos, juegarral Astrea SigSide Oracle De los mejores Rocklight Deck Buildings Que he jugado en los últimos En los últimos años Realmente, ¿eh? Muy bueno Una mecánica muy balanceada Muy chula Muy nueva Muy innovadora Y además totalmente en español Puntazo Estáis tardando Tenéis el juego en la descripción En su página de Steam Por si lo queréis añadir Compradlo, lo que sea Y si queréis buscarlo también Instant Gaming Que igual está baratito, ¿vale? Chao Deja tu like, coño Y suscríbete Chao Y suscríbete